Música 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 Estamos de regreso aquí en Asignatura Política Música A Joel le duele la cintura señores A Joel le duele la cintura Porque de verdad que no es fácil señores No es fácil, no es fácil, de verdad que sí Que a veces hay que, aunque sea bailarlo A veces a uno se le quita Toda esta locura, pero ahora señores Pero es que yo creo que Me voy a poner malo, que me voy a poner malo Ahora está peor la vaina señores, peor Señores yo les voy a contar A ustedes por qué que no le quieren Dar el 30% a los infelices Para que se mueran Para que pierdan su carrito Tóquela Para que Pierdan su apartamentico Para que Pierdan su televisor Para que Pierdan su neverita Para que se lo lleve el diablo Para que le quiten el motor No nos van a dar 30% Y les voy a decir por qué Ayer Frente al congreso Amaneció Botello con un grupo De dominicanos y dominicanas Que se lo está llevando el diablo Igual que a usted Igual que a mí Porque no nos quieren dar lo de nosotros Y yo les voy a enseñar por qué Pero hasta yo no quisiera darlo Es más Si yo fuera El jefe de una FP Yo no quisiera darlo Yo no lo diera Yo no Ay no Yo agarro esos cuartos Y no se los suelto jamás Ni el diablo Me hace que yo le dé Esos cuartos a ustedes Para atrás Yo les voy a decir A ustedes Porque no lo quieren Devolver los cuartos Esto no es fácil Señores Son miles Y miles De millones Que se ganan De comisión Las AFP Y si devuelven El 30% Dejarían de percibir Miles de millones Y por eso No van a entregar Nada de eso Olvídense Es que no lo van a entregar Ellos prefieren Morirse Con eso agarrado Eso es como Que lo tiran al mar Con dos Con dos cofres Lleno de oro Si mantienen Los cofres Se van a hundir Se van a ahogar Pero si los sueltan Van a perder el oro Y ellos prefieren Ahogarse Con los dos Vainas agarrados Señores Miren lo que pasó Ayer Frente al congreso Con la gente De la AFP Les voy a pedir Señor director Que me ponga el video Para que ustedes Vean A donde llega La avaricia Son Ebirros Abusadores Que increíblemente Se han llevado La esperanza De tener Unos chelitos Frescos En los bolsillos A mi Que me tocan Como 700 mil Si me dan La vaina 800 mil No se Con eso Yo haría Muchísimas cosas Porque con esta crisis Es difícil Que está la vaina Vamos a ver Señor director Lo que ocurrió Ayer En el congreso Hasta hoy Están ahí Todavía Frente al congreso Póngale señor director Por favor Pero se De cachicha Punto Con Cree Que Me Saca De Santiago Que venga Frente al congreso Que Tiene una vigilia A favor Del pueblo Dominicano A favor De los operadores Que Aquí Amano Somos Música 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 Que Riqueza Música Música ...en beneficio de la vulnerabilidad... Señor director, se está escuchando mal, se está yendo el audio. Oiga aquí, ven donde mí, ven donde mí. Se está escuchando mal el audio, pero es lo que está diciendo los que ellos tienen ahí. Pónganle el otro video donde también están sentados, porque durmieron ahí frente al Congreso, señores. Durmieron frente al Congreso, luchando por su 30%, del cual nosotros nos hacemos solidarios y estamos luchando por eso. Y aquí están también, ya donde iban a alcanzar un rato, porque no es fácil amanecer pito a pito frente al Congreso para que hoy pusieran en la agenda ese tema, que no lo quieren poner. Porque están billeteados, bien billeteados, los diputados y el grupo, bien billeteados. Por lo menos puedo decir que no me han venido a traer los míos aquí, para que me callen. Que no lo voy a aceptar. Me lo pueden traer como sé y no lo voy a aceptar. Muchos de ustedes me atacan y me dicen de todo, pero ni siquiera conocen cómo soy. Porque si a uno de ustedes le ponen 40 millones de pesos en un bulto, los cogen y se van. En cambio yo le dije que no y llamé al dueño de lo que yo estaba defendiendo. Venga aquí, que si usted no viene, usted se jodió. Y dejé ahí el bulto. Ya no el cuarto, porque tengo principios para poder andar así, horondo, solo, por donde quiera. Señor director, vamos a ponerle ahora a ellos lo que le corresponde a estos leones. ¿De por qué no le van a dar su cuarto a ustedes ni a mí? No, no lo van a dar. Póngale allá para decirle cuántos están ganando cada AFP de la República Dominicana por retener nuestros cuartos, por agarrar nuestro dinero. Pero déjenmelo a mí que yo lo cuido, le voy a cobrar menos. Déjenmelo a mí que yo lo voy a cuidar, yo le voy a cobrar menos. Yo le voy a cobrar cositas, menos, yo le voy a cobrar menos, déjenmelo a mí. Señor director, vamos arriba. AFP, el Atlántico. 52 millones de pesos se está ganando esa empresa. Esa es pequeña, 52 millones se gana de comisión. La comisión de AFP Crecer, por ti y por tu futuro. 4.895.506.774.12. Casi 5.000 millones, suéltala. AFP. BDI, ese es pequeña, se gana 14.648.223. La más grande, la más poderosa, la que tiene más impacto en la sociedad, AFP Popular, se gana de comisión 6.774.042.350.74, casi 7.000 millones. AFP Reservas, el banco de nosotros, los dominicanos, se gana 3.073 millones. AFP Romana, se gana 182.600.000. AFP Siembra, está sembrando bien porque está ganando mucho. Se gana 4.063 millones. En total, los beneficios de por qué no nos van a dar nada, son de 19.000 millones. Pero con todos esos cuartos, ¿cómo voy yo a querer soltar nada? Es que si me sacan ese 30%, usted sabe lo que significa eso. Vamos a quitarle a 19.000 millones el 30%. Dividimos 19 entre 3. Eso da a 6, que da 18. Y el 1, lo dejamos aparte. Entonces, para poder ibanar de 70 a 30, serían 5.000 millones. Ellos dejarían de ganarse, nada más y nada menos, que la módica suma de 5.000 millones. Por eso, señores, es que no quieren dar el 30%, porque nosotros le vamos a quitar esa leche, una leche de nada más y nada menos que 5.000 millones de pesos. Esos que tienen nuestro dinero. Con lo de nosotros se ganan toda esa plata. Y para paliar nuestros problemas económicos, nuestra necesidad, no nos quieren dar un mísero 30%. Pero así no. Y los diputados han claudicado. Se han quedado recibiendo limosnas en contra del pueblo que los eligió. Por eso es que yo no voy a ser diputado. Porque a mí esta lengua no me la para ni mi mamá que me parió. Ni mi papá que me engendró. Porque si es para la defensa del pueblo. Yo me amarraría frente al Congreso. Y a muchos dicen, pero ¿por qué tú no lo decías cuando el PLD? ¿Por qué tú no lo decías cuando el PLD? Sí, por eso no crecían el PLD. Por decirlo, no crecía. Por decirlo, me bloqueaban. Por decirlo, me empujaban. Por decirlo, me maltrataban. Es que ustedes no veían el programa que nosotros teníamos en el 43 cuando inició el equipo que me acompaña en esta plataforma. Fernando Padilla. El Pachá. Montero. Joel Adames. Que yo con ellos vine para acá. ¿Por qué? Joel lo que hablaba era solamente de asuntos jurídicos. Un día. Y aquí se convirtió, gracias a Dios y a ustedes, en una referencia de la sociedad. Y yo me alegro que él haya crecido y que ustedes lo quieran. Y que siga creciendo. Quisiera que sea un referente histórico. Porque todo el que está al lado mío, a mí no me preocupa que tan grande llegue. Yo feliz. Mis amigos son los que tienen que llegar presidente. Mis amigos son los que tienen que llegar senadores. Mis amigos son los que tienen que llegar funcionarios. Mis amigos son los que tienen que ser ministros. ¿Para qué? Para que si yo tengo un problema y necesito ayuda, poder llamarlo. Porque si el senador yo no lo conozco, ¿a quién diablos voy a llamar? Si el ministro yo no lo conozco, ¿para qué no lo puedo llamar? Si el que es grande multimillonario, yo no lo conozco, no voy a poder hablar con él. Por ende, tiene que ser uno que tú conozcas. Pero el abuso en el que nosotros hemos estado sido sometidos. El problema energético que yo lo vivo diciendo, del robo que nos están haciendo los generadores eléctricos hace mucho. Yo lo decía cuando el PLD. Por eso Bichara a mí no me dio nunca un anuncio. Por eso Bichara a mí no me dio un empleo ahí en la CDS, siendo amigo mío. Por la boca. Por boquita. Porque estás hablando del robo. En contra de esos poderosos. ¿Usted cree que desde ahora es el lío? Joel, ¿qué le dice a ustedes para joderme? Poncándome la boca y yo no le hago caso. Porque ya yo tengo que asumir un rol diferente aquí en esta plataforma. Porque tengo una responsabilidad. Pero es un abuso del diablo lo que están haciendo con nosotros. No importa. Yo le dije que con todos los gobiernos, los generadores eléctricos se han burlado de todo. Se burlan. De Hipólito, suéltala. De Lionel, suéltala. De Danilo, suéltala. De Luis Abinader, suéltala. A Danilo, que intentó ponerle freno a esa delincuencia. Gracias, amor. A esa delincuencia que le hizo Punta Catalina. Le desacreditaron a Punta Catalina, lo desacreditaron a él y lo sacaron del gobierno. Y ahora, porque le están haciendo oposición a que le vendan Punta Catalina, porque le están haciendo oposición a la reforma fiscal, porque le están haciendo oposición al desastre económico, le van a caer atrás para meter a los presos. Ese es el Ministerio Público Independiente. Ahora le va a caer atrás a los pleitos para meter a los presos, para congraciarse con ustedes. Para meterle la reforma, para regalar a Punta Catalina, para regalar la sidula eléctrica, y ustedes aplaudiendo los presos políticos, como focas, le van a meter todo eso para joderlo. Conocan la política, que esto es asqueroso y sucio y nauseabundo. Los dos superhéroes van a salir esta semana para parar el lío del diablo que está generando la reforma, que la quieren obligado. Así es, señores. Los van a venir a coger presos, pero es para hacerle circo a ustedes. Y ustedes aplaudirán como focas. Y le van a meter la reforma. Y le van a meter la, 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 la venta de todo eso. Se lo van a regalar a los ricos de este país. Las hidroeléctricas, Punta Catalina, y todas las empresas del Estado se las van a regalar a los ricos de este país. Para que lo sepan. Y yo he dicho, son independientes, en cierto modo, pero son independientes del PLD. Ya el PLD no lo dirige. Ese ministerio público no lo manda el PLD. Es verdad. Son independientes del PLD. Pero ese ministerio público a su compañerito no le cae encima. Que no me voy a cansar de decirle que la muchachita de Puerto Plata de los 20 carros. No. Fragante delito, pero eso no va. El del Centro Tecnológico de San Luis. Prevaricación, violación, y un reguero de cosas ahí. Eso no va. No va. Tenemos una noticia de último minuto. Vamos a la pausa, señor director. ¿Usted quiere vayar a la pausa? Vamos a una pausa. Y volvemos. Porque es una noticia de último minuto. Parece que hay algo muy complicado. Vamos a ir a una pausa. No se vayan. Vamos a ir a una pausa. Venimos ahora. Venimos ahora. Vamos a la pausa. Vamos a ir a una 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 pausa. Gracias.